Vamos a hacer una denuncia, haciéndonos eco de una gran cantidad de personas afectadas por estafas hechas desde la compañía de telecomunicaciones Altiz. Vamos a ver si realmente quien estafa es Altiz o son empleados de Altiz. Tomamos uno de los casos que nos ha llegado a nuestra oficina como referencia y aportamos documentación en pantalla con relación a la estafa que le han hecho al señor Alex José Pérez Santos. A él le detuvieron en la sirena unas damas, en la sirena moca, y le dijeron que si quería un chip que solo le costaba 200 pesos y que lo podía utilizar, que tenía internet, y le dan el chip, dice el que tengo que hacer a cambio, tengo que firmar algo, no, 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 prétame la cédula y ya. Él pasó su cédula y ellas le entregaron un chip que él tiene intacto, que no ha utilizado. De repente, él se topa con que tiene una deuda, esos contratos fueron del 5 de septiembre de 2023, son dos, y otro a los pocos días, el 9 de septiembre de 2023. Contratos de internet con una facturación mensual de 999 por un lado y de 799 por el otro lado. Los meses transcurridos de dos contratos hasta la fecha, ninguno de ellos pagados porque desconocía que tenía esos contratos. Hay dos contratos, uno firmado por Rosa María Díaz Martínez, vendedora, y otro por Nicole. Estas damas firman como que le vendieron eso, esos planes, al señor Alex, y él alega que le han falsificado su firma porque nunca vio documentos y nunca firmó nada. Solamente, sin entrar a Altís, en la Sirena Moca pasó 200 pesos, pasó su cédula para que le hicieran una copia y le entregaron un chip. Meses más tarde, se topa con esta deuda y hace una solicitud, un reclamo a Altís. Le dan un número de reclamo y luego, en 10 días laborables, le responden que no hay nada a su favor, que tiene que pagar las facturas y proceder a cancelar el contrato. Que aunque es por 18 meses cada uno, lo va a cancelar con esa nota de que realmente él desconoce ese proceso, pero tiene que pagar. No son uno ni dos casos de personas que le aparecen contratos vigentes y que luego, obligatoriamente, porque los palos que dan ninguno tienen éxito, me refiero a las diligencias, reclamos y demás, que tienen que pagar esas facturas. Entonces, hay un mensaje que la persona me comparte que tiene la respuesta que le dieron a ellos a él en Altís y la explicación, señores, da pena. Dice, pasé por Altís para que me dieran respuesta y nada fue a mi favor. Ellos dicen que no se puede proceder porque aparecen dos contratos firmados por mí. Pasé y una de las empleadas, llamada Estrella, me dice que una de las chicas que me hizo eso ya le han llevado ocho casos legales, más o menos. Entiendo que hicieron suplantación de firma, ya que en ningún momento firmé contrato y tengo dos copias de ambos contratos, uno del 5 de septiembre y uno del 9 de septiembre del 2023. Es decir, cuatro días después hicieron otro contrato. Ambos tienen mi dirección errónea, un correo que no sé de quién es y el otro no tiene. La documentación que tengo en mis manos tiene dos direcciones rarísimas. Dice Calle Canoa el Algarrobo, cuando el muchacho es de San Víctor, dice ahí. Y otra dice Callejón Latina, Moca. Yo ni sé dónde es eso. Hay un correo que dice notiene arroba gmail punto com. Eso era la idea de llenar un contrato porque es raro que a ti te llenen una documentación si tú no tienes ningún dato que ofrecer y no tienes teléfono ni nada de esos teléfonos. Uno no tiene. Y otro, un correo inventado o que no le pertenece al titular de esos contratos que nunca firmó. Entonces, mi llamado es el siguiente, señores. Primero a la gente, porque esta persona pasó por ingenuo. O sea, pecó por ingenuo. Porque dar una cédula y a usted entregarle algo sin ningún tipo de firma de nada, por nada. O sea, algo, cuando usted obtiene un servicio, usted tiene que firmar, usted tiene que ver, leer, ¿qué estoy firmando? ¿Qué estoy firmando? Es lo primero. Y si no le dan ningún papel, entonces hay algo raro. ¿Qué es esto? Esta cosa tan rara me tampa que le dé su cédula. ¿Por qué usted va a dar su cédula? O sea, tiene que tener cuidado con ese tipo de cosas. Porque hay personas que tienen malas intenciones y que dentro de la empresa, aunque la empresa tenga prestigio, es un empleado y hacen muchísimas cosas con irregularidades. Entonces, tenga cuidado con eso. Lo segundo, hay personas que incluso van directamente y plasman su firma y ni siquiera saben que se están amarrando a 18 meses o no saben qué le están ofreciendo a cambio de esa cantidad de dinero que le van a cobrar mensual. Tenga cuidado con eso. Y otra cosa también, Altis o cualquier compañía de telecomunicaciones, dele seguimiento a sus empleados a ver qué es lo que están haciendo. Si usted ve que una persona tiene cinco meses que no paga un servicio, un servicio que a los dos meses se suspende y no se le da seguimiento de cobro ni nada. O sea, llame a ver qué está pasando y si eso está pasando con tanta gente porque nos llegan muchísimas denuncias. Entonces, Altis debe responder por esos empleados que contrató. Altis no debe obligar que una persona pague un servicio que no ha firmado. Debe buscarle la vuelta a esos procedimientos y no cada vez que una gente... Ah, pues una gente no va a querer ni siquiera nunca tener un servicio con ustedes porque con que le den la cédula para contratar un servicio pueden cogerla para ponerte otro servicio. Incluso por llamada telefónica le contratan cosas a uno y ponen la firma de uno. Eso de esa persona decir no he firmado ahí y que esas dos empleadas firmaron, firmaron por esa persona, suplantaron esa persona, es un delito grave. Ustedes tienen que responder por eso. Ustedes tienen que tener un personal que le garantice a los clientes seguridad en sus transacciones. Entonces, eso hay que revisarlo. Atención, Altis Dominicana o cualquier compañía telefónica que sabemos que también se da. Vigile de qué manera están operando sus empleados porque le están dañando su imagen, porque la gente no entiende que eso fue un empleado. La gente dice, eso fue Altis. Altis es una compañía ladrona. Altis me hace contrato sin yo firmarlo. La gente no culpa empleado. Altis. Y ese muchacho va a tener que ir a pagar ese dinero. ¿Por qué? Porque su crédito se está dañando. Entonces, no debe ser. Hay que revisar esa parte y tomar medidas distintas porque los usuarios tienen derecho a su seguridad y protección de datos. Bueno, en otro orden de idea, muy acertado comentario, Yanilda, porque las instituciones de servicio pública y privada en este país, la verdad que se están quedando muy cortas.